Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos así Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor y apagar su linternita mientras que pasa mi amor despierta mi bien despierta mirad que ya amaneció y a los tócarillos canta la luna ya se metió Mamá Polita adorada de los llanos desde ti Si no estas enamorada enamorate de mi Ahora si señor sereno le agradezco su favor ya encienda su linternita que ya ha pasado mi amor Despierta mi bien despierta mirad que ya amaneció Ya los tócarillos canta la luna ya se metió Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video